Felicidad, cántico número 626, flor y canto 3. Y alabarte por toda la vida, que bueno es estar en tu casa, aleluya, Padre mío y Dios mío, aleluya, cuanto anhela mi alma, aleluya, y que ardiente desea, aleluya, habitar en tu templo, aleluya, todo me alegra en ti, Señor. Felicidad de vivir en tu casa, y de alabarte por toda la vida, felicidad de vivir en tu casa, y de alabarte por toda la vida.